Melodias En un vertedero de caídas me caí, ya aprendí a poner las manos En otra resaca con la lluvia de un abril descubrí mis nuevos clavos Por eso ven y cerraremos las heridas para ver cuál de las dos necesita más dolor Porque entre mar y carretera se implique una vida entera de emoción y ser carne de cañón Y me juré por mi cabeza que tenía que volver Tú tienes todo por ganar y no lo ves Y yo tengo la rienda suelta y nada que pueda perder Tengo al carpintero fabricándome un adiós con madera de palo santo Él me cuenta que soy un cobarde sin razón que la espera siempre hizo daño Aquel que dijo que se marcha por decirlo nunca desapareció y perdió con su farol Así que cubre tus espaldas que la arena va cayendo del reloj Y me iré con otro sol Y me juré por mi cabeza que tenía que volver Tú tienes todo por ganar y no lo ves Y yo tengo la rienda suelta y nada que pueda perder Novia deja la primavera en una cuarentena En este corazón tan joven dormido en el colchón No dejaría la libertad en la sala de espera Y la sangre de este vino guardada en un cajón Por eso quiero que renazcan los olores de las flores de la infancia Que tus ojitos no lloren si un día miran hacia atrás Que el amor pese más que la guerra en nuestra balanza Quiero vivir en la espumita con los míos y no parar de brindar Y me juré por mi cabeza que tenía que volver Tú tienes todo por ganar y no lo ves Y yo tengo la rienda suelta y nada que pueda perder Y me juré que tenía que volver Y me juré que tenía que volver Y me juré que tenía que volver